...que del día sábado estuvo en las instalaciones de acá de Telenor el señor Guillermo Moreno, donde fue recibido por uno de los ejecutivos de la empresa, el señor Eugenio Vargas, además es un grupo limitado de personas que les recibió, pues lógicamente por lo del distanciamiento y mantener toda la seguridad. Nosotros queremos destacar el apoyo que se le estuvo dando en el fin de semana a la candidata diputada por el partido Alianza País, ahí vemos las imágenes, la profesora Urania, diferentes sectores se estuvieron visitando, además en el club de los maestros estuvo el candidato Guillermo Moreno, estuvimos escuchando a la maestra Urania y decir en estos minutitos, nosotros ciertamente necesitamos una manera diferente de hacer política. No solo se trata de un cambio por cambiar, se trata de transformaciones sociales, políticas y económicas reales. Señores, lo que nosotros hemos estado viendo en este proceso electoral de pandemia nos avergüenza. Esta politiquería, esta politiquería barata, de muy mal gusto, mal sana, que están haciendo muchos de los candidatos, nosotros debemos de erradicar esa práctica política. La humillación que se le hace a un ciudadano cuando se le sale desde una camioneta regarle papeletas de 100, cuando se le sale o cuando están en un sector tirándole pollos vivos a los ciudadanos para que los recojan. Eso no es lo que nosotros merecemos como ciudadanos. Eso no es lo que nosotros necesitamos para que en tiempos de pandemia tengan que llevarnos la libra de arroz, el aceite, el gas o el agua. Gente sin las condiciones mínimas para representarte. Necesitamos gente honesta, gente que realmente busque dejar o marcar la diferencia desde los puestos a cuales aspiran. No suele hacer política por el beneficio particular o el beneficio de un grupito. En el momento y en las épocas que estamos no son la misma que décadas atrás. El nivel de conciencia que tienen muchos ciudadanos y que nos falta llevar a diferentes sectores y a un grupo importante de nuestra población, de nuestro país, es que hay que trabajar de manera honesta, pero con propuestas, señores, pero con propuestas reales. La amiga nos llama y dice vaya a votar sin escuchar porque usted lo que se va a mortificar cuando vean que no le cumplan. Usted tiene que medir y evaluar el comportamiento solamente de un candidato. Para usted determinar si ciertamente se va a hacer algo por usted. No usar pandemias o situaciones de salud o críticas que tenemos en una nación para hacer beneficio político en un proceso electoral. O sea, no solo se trata de gente. Ciertamente necesitamos candidatos y funcionarios identificados con el malestar de la sociedad. Pero ¿cómo hacerlo? Abusar de la dignidad de los seres humanos, abusar de la pobreza, de las necesidades de un pueblo para buscar posicionarse. No es posible. Y si nosotros somos parte de querer seguir a esa gente, no estamos bien. Necesitamos cambiar totalmente la forma en que nosotros vemos a los políticos. Ellos no están ahí para dar fundas. Ellos no están para salir a regar papeletas de 100. Ellos no están ahí para crear las condiciones de que nosotros no necesitemos esas fundas de arroz. Para crear las condiciones de que nosotros tengamos garantía del uso adecuado de los recursos. Para crear las condiciones de que a nivel de educación nosotros podamos ir elevándonos y tener mejores puntualizaciones cuando se hacen estas mediciones. Nosotros necesitamos, señores, una garantía de vejez a propósito de celebrarse el Día del Envejeciente. Yo te pregunto a ti, amigo televidente que nos está viendo. ¿Qué garantía de retiro tú tienes cuando llegues a los 70 años, a los 80? ¿Qué garantía de seguridad ciudadana nosotros tenemos? ¿Qué garantía tenemos del manejo de una economía que va en picada a nivel mundial y que nosotros no nos escapamos de esta? Que el gobierno que llegue pueda trabajar honestamente y de forma transparente. Para que los recursos que son y que serán muy limitados cuando pase todo este tema del COVID y aún en la actualidad se puedan manejar con una visión real de que nosotros no nos veamos afectados, señores. La estabilidad económica es un asunto muy delicado que puede llevar a la quiebra de cientos de miles de pequeños negocios y que los profesionales de manera particular y el que se la busca en las calles día a día no nos vaya bien. Entonces, ante toda esta panorámica que tenemos en el momento, no elijamos por elegir, no te lleves de que te den la fundita, no te lleves de una gente que anda tirando 100 pesos por la calle. Evalúa el perfil, las condiciones humanas de esa persona, pero sobre todo el comportamiento durante lo largo de su vida. Si ciertamente te puedes representar y puedes garantizar lo que nosotros merecemos como dominicanos. ¿Quieres hacer este breve comentario? Tenemos, ya lo tenemos en la línea. Bien, pues nosotros estaremos unos segunditos conversando con el señor Juan Hinoa, director de la Defensa Civil. Ante todo esto, quise plantear esta información y la visita del doctor Guillermo Moreno, que estuvo con nosotros, estuvo en la ciudad de San Francisco de Macorís el pasado sábado. Tenemos WhatsApp, entonces es lo que logramos comunicarnos. Así es.